Hola a todos, mi nombre es Vasco Stivs, yo soy abogado en Portugal y yo trabajo con procesos de nacionalidad portuguesa. Yo he trabajado ya para argentinos, para personas de Venezuela también y cada vez más hay personas que quieren la nacionalidad portuguesa. Entonces hoy yo gustaría de hablar de nacionalidad portuguesa por lo matrimonio. Muchas personas quieren saber si es posible, si pueden sacar la nacionalidad portuguesa por serem casados con portugueses. Muchas de ellas no creen que es posible porque es verdad que antes era mucho más difícil, muchos procesos eran rechazados, entonces aún hoy muchas de ellas no creen que es posible. Lo que vos puedo decir es que ha habido algunos cambios en la ley, entonces si antes no era posible o era muy difícil hoy es perfectamente posible. Vos puedo decir que en todos los casos que yo he sido abogado, todos los casos han sido concluídos con éxito. Hay casos que son un poquito más complicados y otros menos complicados. Por ejemplo, si las personas tienen hijos, se están casados hace muchos años, entonces es un poquito más fácil. No quiere decir que en los otros casos en que no hay hijos no sea posible, es perfectamente posible. Y como dije, todos los casos han sido concluídos con éxito. No desistam porque lo que escuchan de otras personas. Mesmo lo consulado vos vaya a decir que no es posible, pero es perfectamente posible. Entonces lo hagan porque van a tener éxito.